Miren, anoche, anoche el magistrado Claudio Aníbal Medrano Mejía, mi amigo de muchos años, con quien tengo una gran amistad, me hizo partícipe de un acontecimiento al cual yo debo participar físicamente, estando presente en el lugar en que se va a desarrollar esta actividad. Póngamele audio al video, por favor, y deme el retorno. Saludos compañeros jueces y juezas de nuestro Departamento Judicial de San Francisco de Macorís. Este jueves 13 de junio, para el municipio de Salcedo, para la provincia Hermanas Mirabal, para el Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, para toda la República, a las 11 de la mañana, en el Palacio de Justicia de Hermanas Mirabal, tendrá lugar un acontecimiento para redimensionar la figura de un juez al espacio perenne de los inmortales de la justicia dominicana. No será un acto multitudinario, será un acto breve, sencillo, solemne, en el que dos poderes del Estado concurren en un reconocimiento al Dr. Antonio Manuel Florencio Estrella. El Palacio de Justicia de Hermanas Mirabal llevará su nombre, y ustedes como yo, estamos convidados para estar allí, para ser testigos ante la historia del tratamiento del Dr. Antonio Manuel Florencio Estrella, por mandato de la Ley 2325 del 17 de febrero del año 2023, como un ícono de la justicia dominicana, al atribuir su nombre al Palacio de Justicia de Hermanas Mirabal. Una tarja con su nombre, su imagen, una breve semblanza, quedará allí para testimoniar ante las generaciones futuras el paso respetable de don Antonio Manuel Florencio Estrella por la Judicatura y por la Academia de nuestra región en la segunda mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI. Un gran honor para un jurista, para un juez que es y seguirá siendo eternamente un referente moral e intelectual para los profesionales del derecho de nuestro tiempo en nuestra región y en el país. Bueno, gracias. Muy bien, muy buena motivación. Imagínate. Excelente. Claudio Aníbal, primero que todo fue locutor. Sí, sí. Incluso, incluso, hacía bloque musical en Ibis Radio de tarde. Sí, me acuerdo. Oye eso. Sí, sí. Cuando vino de Bonao, que lo trajo machacho. Y bueno, gracias a Claudio Aníbal Medrano Mejía por hacernos partícipe de esta invitación. Me siento muy feliz y contento. ¿Cuándo es? El jueves, jueves 13. Me siento muy feliz y contento porque definitivamente yo fui el artífice de la lucha, digámoslo, de esa forma para que se le colocara el nombre del doctor Ezequiel Antonio José María González, Ezequiel González al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís y en una ocasión Alan me abordó y me decía que le gustaría, digo, que eso se hiciera con sombre que como le decíamos al doctor Florencio que se hiciera en Salcedo. Y yo le decía, bueno, fájense, háblense con los legisladores de allá y comiencen a trabajar eso. Y ahí está el resultado. Este jueves se hará el acto oficial de colocar el nombre al Palacio de Justicia del doctor Antonio Manuel Florencio Estrella que tiene una ventaja con relación a Ezequiel y es que ya Ezequiel no vivía cuando se le puso el nombre. En cambio, él está todavía vivo. Vivo y activo, porque lo veo ahí en Facebook como si nada. Yo pienso que es un acto de mucha, ¿cómo te digo?, de un reconocimiento bastante importante para una persona que se pasó toda su vida profesional dedicado al servicio público. fue presidente de la corte de apelación cuando yo fui ayudante del procurador. Fue mi decano cuando me gradué de abogado porque yo terminé mi carrera aquí en la nordestana y es la primera dedicatoria de mi tesis. Y tuvimos un encontronazo el día de la presentación porque yo tenía una opinión. Él tenía la contraria. Al final, tuve que decirle, no, profesor, usted es el profesor. Es el que sabe. Imagínate, en materia procesal, SOMB nos mataba a plazazos, todos los plazos, porque él decía, si a un abogado se le pasa un plazo, quizá no aparenta algo importante, pero eso puede cambiar toda la fisonomía del proceso. Y por eso, los exámenes de SOMB eran sobre plazos. El plazo para esto, el plazo para aquello, si pasa esto, y yo, ¿cuál es el plazo? Oye, los estudiantes se molestaban un poco, y caramba, pero él tenía un objetivo, un propósito, enseñando el proceso sobre la base de lo que pudiera, de aprender lo que más podía afectar el proceso que tú como abogado llevabas. Así es que, ahí nos veremos, maestro querido, el jueves próximo. Aprovechar que la verdad es que la judicatura, es uno de los ejercicios más puros, es decir, allí está en juego la suerte de los casos, y de la suerte de tus casos, de tus casos. Y cuando pasan hombres y mujeres, probos que demuestran su interés por la justicia, este reconocimiento creo que es muy válido, y nos unimos a ello. Y sobre todo en momentos en que la judicatura, clama al poder político, en su más amplia dimensión, de que también lo observe y lo respete, otorgando el presupuesto que dice la ley, que no alcanza más que a un uno y pico por ciento actualmente, y deben ser tres. Entonces, del presupuesto nacional, que lo tiene superado por mucho, educación, que no ha salido pie con bola. Mira, yo quiero ahora abordar otro tema, y atento a esto, porque yo sé que a ti también te va a interesar. Mire, yo cuando llegamos al Ministerio Público en mi último cargo que tuve, que fue el de Procurador General en el 2004, Francisco Domínguez Brito, que era la sazón, el Procurador General de la República, encontró un proceso que había comenzado a desarrollar el anterior presidente de la República a través de la Procuraduría, porque por cierto, era un primo mío, el Procurador, que era Bello Rosa, y ellos habían iniciado los centros de corrupción y rehabilitación. Fue Hipólito Mejía que comenzó el desarrollo de ese proyecto de modificar la visión, de modificar lo que era el sistema penitenciario, que había sido criticado durante muchos años, y todavía sigue siendo criticado. Y entonces se crearon los CCR. Francisco Domínguez comienza a trabajar el de Santiago, por supuesto, era su lugar, era su lar natal, y por ende comenzó por ahí. Porque el primero que hizo Hipólito fue en Puerto Plata, luego vino Santiago, y de ahí en adelante todo es historia. Cuando Francisco Domínguez sale de la Procuraduría, y el presidente de la República nombra a Radamés Jiménez Peña, Radamés se empodera del tema, y se comienzan a construir todos los centros de corrupción y rehabilitación, y dentro de ellos está el Centro de Corrupción y Rehabilitación Vital Valle, que era la vieja cárcel Vital Valle, construida por Balaguer, con muchísimos problemas de construcción, vicios de construcción. La cárcel de aquí se hizo, el CCR de aquí se hizo por lo siguiente, y eso se le debe a dos personas, a Octavio Líster Enrique y a mí, que era la Sazón, Procurador General Adjunto de la República, encargado del tema de corrupción del DPCA, y yo que era el Procurador de aquí, hablamos con el Procurador General de la República, Radamés Jiménez, porque en La Vega era que se iba a hacer ese centro, pero la gente de La Vega no lo querían porque estaba muy en la ciudad, querían algo que fuera más fuera de la ciudad, y ahí vino la discusión con el síndico, bueno, la cuestión es que el Procurador me comenta en una visita que le hice que estaba pasando eso, le digo, pues lléveselo para Macorís, y ahí entonces hablé con Líster, le dije, mira Líster, háblate con Radamés, yo voy a seguir insistiendo por mi lado para que el CCR se haga allá. Bueno, la cuestión es que se hace el CCR, y la idea era cambiarle la imagen al sistema penitenciario. Tengo grandes preocupaciones, y me duele, porque después de Ismael Paniagua, cuando se fue Roberto, eso comenzó a declinar. Tanto que hoy día, y hago un llamado al Procurador General de la Corte de Apelación, y a la Fiscalía hoy día, lo mismo que pasaba en el sistema tradicional, está pasando en los CCR, ahí se golpea gente, mire, aquí hay una persona enfermo mental, que me desmienta, enfermo mental, que le dieron una golpiza allá adentro, que todavía está interno en el hospital. Yo voy a averiguar el nombre, y voy a averiguar todo, para traerlo aquí la información. No puede ser posible. Yo lo he dicho en otras ocasiones, con lo único que fuimos potencia latinoamericana, fue en eso, porque el sistema nuestro, se exportó a otras naciones latinoamericanas. Paramá, Guatemala, Honduras, tienen el mismo sistema que nosotros, aprendido desde acá. Pero, hemos vuelto, hemos dañado, lo que hicimos con las manos, lo dañamos con los pies. Así que es pena, es una pena. Bueno, gracias amado por este tema, la verdad que debemos ponerle atención. Y que las cosas, con el tiempo, se nos van saliendo de las manos, o quizá nos vamos acomodando. Entonces, ahí, es cuando nosotros nos damos cuenta, que no haber sostenido en el tiempo, hemos fracasado. Pero, es un sistema que no debiera, de pasar por ese trance. Esperamos que, tanto el procurador, como la fiscal, pongan atención, sobre todo en San Francisco, de Marcoris. Un llamado, que le hacemos a ambos, desde el comentario de amado José Rossi, a ustedes.